Otoño de 1973, en algún punto del monte Aizcorre. Madre mía, pero ¿dónde estamos? Pues, calculo que... sí, a unos tres kilómetros de Segama, más o menos. Los jóvenes, con sus mochilas a la espalda, llevaban algo más de dos horas ascendiendo por un serpenteante camino de piedras. Anda que si lo llevo a saber. ¿El qué? Oscar optó por no contestar. Venga, que farfullabas. Pues que si me dices en el apeadero que esto iba a ser tan duro, te aseguro que me lo hubiera pensado dos veces. Vamos, hombre, que no es para tanto. El paisaje debería darte fuerzas. Lagun, no corras. Carlos no quería perder de vista a su perro, un pastor alemán de tres años que a menudo le acompañaba en sus rutas. Y esa es otra. El perro como si nada. No lo entiendo, pero ¿cómo lo hace? Está acostumbrado a seguirme el ritmo. Así que menos quejarse y más darle a la bota. No querrás que Lagun te deje en evidencia. Yo lo único que quiero es sentarme. Y más pronto que tarde. Bueno, tranquilo. Estamos a punto de llegar a los Mikeletes. ¿Y eso qué es? Un refugio de montaña. Está al lado del túnel de San Adrián. Llegaremos en unos diez minutos. Suena bien. Hay sillas. No tienes remedio, tío. La última vez había unas cuantas, sí. Pues vamos. Los dos jóvenes y el fiel perro no tardaron en divisar el refugio. La zona, situada entre dos valles, siempre había sido un lugar fronterizo. Los Mikeletes hacía referencia al nombre que antaño recibían los vigilantes de los límites entre las provincias que separaba el túnel de San Adrián. Es muy raro. Está anocheciendo. Deberías tranquilizarte. Pero es que hace por lo menos una hora y media que tendrían que haber llegado. Carlos se refería a dos de sus amigos que tenían previsto llegar en el último tren y con los que había acordado reunirse en aquel lugar. Igual se lo han pensado mejor. No, no. Santi es muy responsable como para hacer eso. Sabían que les estaríamos esperando aquí y que nos preocuparíamos si no aparecían. No sé, esto me da mala espina. Lo mejor será esperar aquí. Quédate tú si quieres. Yo voy a salir con Lagun a ver si los encuentro. Oscar se puso en pie de inmediato, impulsado por el más elemental de los instintos del ser humano. El miedo. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No te preocupes. Me conozco estos montes como la palma de mi mano. ¿Me vas a dejar solo? Venga, no va a pasar nada. Si fueras tú el que estuviera ahí, seguro que querrías que alguien saliese en tu busca, ¿a que sí? No estaré fuera más que un par de horas. Más te vale porque... yo no sé cómo salir de aquí. Llévate la linterna. No hace falta. Hay luna llena. Se ve perfectamente. ¿Y tú eres el experto? O coges la linterna o no dejo que salgas por esa puerta. Vale, vale, vale. ¡Vamos, Lagun! Oscar observó cómo las dos figuras, cuyos contornos se iluminaban tenuemente en la noche, avanzaban por la senda de la montaña hasta perderse de vista. El joven, temeroso, cerró la puerta de madera y la aseguró bloqueándola con una silla. Carlos avanzaba con paso firme. En el valle reinaba un absoluto silencio. Una calma que sin embargo se iba a romper en un instante. ¿Qué te pasa, chico? El perro se había detenido en un recodo del camino. Lagun miraba fijamente una zona de matorra. Lagun, ¿qué has visto, socio? Carlos alcanzó a distinguir cómo las ramas de unos arbustos cercanos se agitaban nerviosamente. Vale, ya lo veo. ¡Hola, chicos! ¿Sois vosotros? Venga, no me hagáis esto. El joven se agachó y tanteó el suelo en busca de una piedra. Con más temor que determinación, la lanzó con fuerza contra las ramas. ¡Oh, Dios, qué susto! ¿Te parecerá gracioso, eh? Eres un alarmista. Ni que fuera la primera vez que ves un caballo. Anda, vamos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No recuerdo que haya ninguna torre de alta tensión por aquí cerca. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que hacía varios metros que estaba caminando solo. ¡Lagun! El perro se había quedado unos metros atrás. La tenue luz le permitió distinguirlo en un punto del camino. ¿Otra vez? ¿Qué estás viendo ahora? Vamos, chico. ¡Lagun, no me hagas ir a por ti! El montañero volvió unos metros sobre sus pasos hasta el lugar exacto donde Lagun permanecía inmóvil. Una sensación de pánico le atravesó el pecho al descubrir que los ojos de su perro, siempre expresivos y chispeantes, habían dejado de reflejar la luna. En ellos solo había oscuridad. Pero, ¿qué? ¡Lagun, ¿qué te pasa? ¡Muévete, socio! ¡Lagun! El desconcierto se apoderó de Carlos al comprobar que su leal amigo se había convertido en una especie de estatua. Su mueca era rígida y no había en ella el más mínimo rastro de vida. Estaba petrificado. ¡Carlos! Carlos, ¿eres tú? ¡Begoña! ¡Santi! ¡Carlos! ¡Nos hemos perdido! ¿Qué haces aquí? No lo sé. No sé qué le pasa a Lagun. No sé qué tiene. Habíamos salido a buscaros y de repente... La joven estudiante de veterinaria descolgó su mochila de inmediato. Carlos, pásame tu linterna. Espera, ni siquiera sé dónde la tengo. Con la luna llena se veía bastante bien. Espera. ¿Qué luna llena? Ahora se ha cubierto, pero hasta hace dos minutos el camino se veía perfectamente. Los jóvenes se miraron confundidos. ¿Qué os pasa? Carlos, no hay ninguna luna llena. Estamos en cuarto creciente. Nosotros hemos podido llegar hasta aquí alumbrándonos. Pero, ¿qué dices? Te aseguro que... Mira, ahí la tienes otra vez. Los montañeros alzaron su vista en la dirección donde Carlos apuntaba. Las nubes, moviéndose lentamente, dejaron a la vista una majestuosa esfera de luz, perfectamente redonda, que inundaba el monte con una suave luminosidad. Es imposible. De repente, la esfera comenzó a desplazarse hacia la izquierda de la bóveda celeste. Eso... Eso no es la luna. Un fogonazo de una luz intensa alcanzó de lleno a los tres jóvenes, que quedaron momentáneamente cegados por el impacto. ¡Despertad! ¡Eh! ¡Despertad! ¿Pero qué hacéis aquí, en mitad del camino? ¿Qué... qué hora es? Las siete y algo. Lagun apareció ladrando sobre las cinco en el refugio. Ha sido él el que me ha guiado hasta aquí. Pero, ¿dónde? Decidme que vosotros también la habéis visto. La... la luna. ¿Qué luna? ¿De qué habláis? Yo me refería al disco enorme. ¿Un disco? Sí, era gigantesco, tío. Al principio creí que era un globo, pero giró 90 grados y salió disparado en aquella dirección. Era algo... sólido, eso seguro. Empezó moviéndose muy despacio, pero al cabo de un minuto cogió velocidad. Venga, no me digáis que os lo habéis perdido, pero se ha sido hace un rato. Lagun... ¿está bien? Perfectamente. ¿Por qué no habría de estarlo? Anda, que si no llega a ser por él. Está hecho un valiente. Pero, bueno, ¿me vais a explicar qué os ha pasado? Ninguno de los tres jóvenes quiso nunca volver a relatar lo que había sucedido aquella noche en el monte Aizcorri. Siempre la idea de las dramatizaciones, aparte de que es algo sugerente que uno le dé vueltas a la cabeza, ¿qué pasó en aquel tiempo perdido, entre comillas, con aquellos montañeros del monte Aizcorri? Es una parte que ha dramatizado, que ha recreado, que ha literalizado nuestro compañero Diego Marañón en su guión. Pero el caso original, el caso que da, digamos, idea matriz para luego poder expresar a nivel casi poético esta sensación del monte, lo que pudo ocurrir, es gracias a José Luis Guillermo Agrijalba, cuando lo conoció la comunidad ufológica. Hablamos de hace más de 40 años prácticamente, el suceso, 42, y a final de los 70 esto aparece en la mítica revista Mundo Desconocido, principios de los 80. Andrés Faber-Keser y Alejandro Beñati, que ponían unos titulares escandalosos y maravillosos, ponían bajo la sección el problema número uno de la ciencia moderna, era una especie de, digamoslo así, antitítulo que acompañaba a la información ovni, que era la principal de aquella gran revista, una revista que os aconsejo que si veis en algún lugar de viejo, llamáis el misterio, os apoderéis de ella, cueste lo que cueste, porque aún hoy, creo que lo hacemos todos los que tenemos esa revista, completa, uno indaga en artículos y se sigue sorprendiendo, es como si la mítica y mágica colección de Mundo Desconocido fuese hasta variando, había cosas que uno pensaba que, bueno, no interesaban tanto, las vuelvo a releer, es el trabajo de los pioneros, ¿no? Pues José Luis Guillermo Agrijalba hacía un artículo sobre la primera parte de esta aparición, y el titular era el siguiente, el perro que se quedó de piedra. Y es que este avezado investigador hizo otros reportajes como cita en Álava, y como digo, ese final de los 70 fue en la zona del norte de España muy activa. Había muchos montañeros, sigue habiéndolos, ¿no? En el País Vasco hay una gran tradición, pero resulta que en aquel momento se juntaban dos cosas, esa afición puramente deportiva o lúdica, o filosofía de vida, y luego incluso se fue acrecentando con interés de salir al monte a ver las estrellas, y a ver si había algo más que las estrellas. Entonces, el impacto de estos reportajes o los de JJ Benítez generaron un caldo de cultivo, creo que inimitable, y que quizá no vuelva nunca, ¿no? Surgieron los casos y las personas empezaron a hablar. Entre esas historias llegó la de Lagun, el perro que no es el único que se quedó de piedra. La historia de los ovnis, luces extrañas, lo que sea, nos habla muchas veces de efectos fisiológicos, y los perros han sido protagonistas muchas veces. Recuerdo ahora, no muy lejos de allí, en el año 81, en el mes de junio, un trabajador de la caja de ahorros de Vitoria, cerca del pueblo de Ajarte, llegando casi a Ochate, ve algo muy parecido a este caso, saca su cámara de fotos, pero justo antes se da cuenta de una señal, y es que su pequeña perrita se ha quedado como una estatua, como una estatua de piedra. En aquel reportaje, Guillerna, que tenemos en la mesa ahora mismo, decía textualmente lo siguiente, o más bien lo decía el testigo. Cieté al perro dos o tres veces más, con idéntico resultado. Entonces se me ocurrió agarrarle de la parte superior del cuello, donde la piel es más consistente, para tirar de él y que saliera de la posición de muestra. ¿Cuál no sería mi sorpresa al comprobar que aquello no era un perro? Era una estatua. No se notaba el tacto ni el pelo del animal. Todo era como una roca. Permanecía firme sobre sus cuatro patas, con el hocico pegado a tierra. Intenté agarrarlo de nuevo, pero no podía. Normalmente, si me pellizco, por muy tenso que yo esté, siempre consigo agarrar mi piel, músculo, lo que sea. Pero al perro era imposible hacerle esto. Estaba totalmente duro. Entonces me asusté, pues vi que allí sucedía algo raro. Muchos casos donde los animales son los protagonistas de esta historia, pero pocos con esta historia tan gráfica, ¿no? El perro que se quedó de piedra. Yo decía, ¿qué ha pasado con este tipo de luminarias hoy? ¿Siguen apareciendo? ¿Siguen existiendo? Hay un mito muy extendido. Que tenemos móviles, tenemos vídeos, tenemos capacidad de grabación, y como que ellos, sea lo que sean, ese fenómeno, ha perdido importancia, ha perdido vigencia. Le he encargado a Carmen que haga una cosa, que me puede parecer interesante, y quizá vosotros también. En un solo día, en las últimas horas, si uno vaga por el mundo, porque claro, la información es tan amplia, que hemos perdido perspectiva. Vamos a los mismos sitios, buscamos las mismas noticias, somos presos de la misma cárcel virtual, creyéndonos libres, al final, hacemos recorridos muy similares. ¿Pero qué está pasando en el mundo en un día, en cuanto a los OVNIs? Hoy, enero 2015, en la frontera entre enero y febrero. ¿Qué pasa en un día en torno a los OVNIs hoy? Pues mira, por ejemplo, ocurren hechos que, como bien decía Sikera, llevar teléfonos móviles, que tienen todo tipo de soportes para poder grabar, tanto en vídeo como en fotografía, se pueden obtener filmaciones como la que ha obtenido un vecino de los bosques de Rendlesham, en Inglaterra. Mítico lugar, Santi, ¿eh? Estaba paseando con su perro por esa arboleda y lo que se encuentra son tres grandes luminarias, tres grandes bolas de luz, que además van después perseguidas por un helicóptero. Un helicóptero hace acto de presencia y parece que están jugando tanto el helicóptero como las luces. Pero hablamos de hoy, por tanto. Sí, sí, estamos hablando de informaciones que han salido hoy. Los vídeos pueden ser de hace dos o tres días, pero las informaciones han llegado hoy. Como si, yo muchas veces, la Jeta del Norte, del Correo, del Norte Express, del Pueblo, como si cogiésemos la portada de un periódico y combinásemos la sección OVNI Experiencia y le diésemos hoy en el 2015, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues curioso, de momento un lugar donde ya en el 80 hubo un caso tremendo con militares. En Missouri, además, este sería un caso de los que llamamos cercano porque el testigo asegura que cuando iba en su automóvil ha visto un gigantesco disco volante que sobrevolaba por encima de su cabeza. Ha dado todo tipo de detalles, que era metálico, que parecía reflejar las luces e incluso que le ha perseguido durante unos metros. En México, esto han sido cámaras de seguridad que ya sabéis que los volcanes en algunos lugares se controlan durante 24 horas. Pues aquí ha ocurrido, en el volcán de fuego de Colima se ha podido grabar un aparato un tanto extraño porque ya se está hablando del caballo OVNI de Colima. Es decir, es un objeto volante que parece que tiene una serie de patas, por eso la gente que estaba viendo las imágenes que se han emitido ya además en diversos medios porque son impresionantes. Entonces el volcán entra en erupción y algunos dicen que puede ser algo que ha expulsado el volcán y otros dicen que no viene de la dirección que el volcán puede expulsar desde dentro sino que parece que viene desde fuera. Un objeto también negruzco, parece que metálico, pero se está estudiando porque ya sabemos que cuando se trata de volcanes puede ser expulsión de lava. También tenemos la NASA, como siempre hay un asteroide, el B686-2004 que los ufólogos están un tanto enfadados con la NASA porque han dicho que las imágenes que se han emitido parecía que llevaba un rombo al lado de este asteroide y lo que ha dicho la NASA es que puede ser una luna del asteroide, que hay muchos asteroides que tienen una luna 2 y 3 incluso a su alrededor y que esta puede ser una de ellas. Se ve perfectamente que es una especie de puntito romboidal que hay junto al asteroide. Brasil y Argentina. En estos dos lugares se ha filmado exactamente lo mismo, parece que llevaba una trayectoria. Es una forma discoidal pero esta vez con fuego. Se ve perfectamente como puede... va volando. No es un meteorito por una simple razón porque cambia de dirección. Los meteoritos llevan una trayectoria y siempre van hacia abajo y llegan a caer a la Tierra. Ojo con ese dato, que es importante por lo que vamos a contar ahora, el cambio de dirección. Exactamente. Pues en Argentina y en Brasil se ha filmado exactamente lo mismo y por ahora no se sabe qué es. Cambio de dirección, objeto volante discoidal y completamente en llamas, en fuego. Repito, es un experimento que yo nunca había hecho. Informe OVNI del día. Por tanto, casos destacados en prensa, confirmaciones con elementos gráficos, casos cercanos, Missouri, Reino Unido, Rendlesham, México, Brasil, Argentina. Hay que preguntarse, por tanto, y me gustaría abrir el debate, por lo menos escuchar a nuestros amigos y escucharos a vosotros. Y esta misma noche, ¿por qué no? Una noche cualquiera, como siempre digo, esta misma noche, en algún páramo de España, en alguna montaña elevada del norte, como ocurrió en el monte Izcorri, en algún lugar de costa, en algunas dehesas, por ejemplo, en Extremadura o Salamanca, en las marismas, donde tantas veces han surcado ese terreno pantanoso, las luces, mitad disco, mitad imaginación popular, en lugares donde el folclore es muy fuerte, adquieren otro significado. Esta misma noche, sin que nosotros nos demos cuenta, esta noche de frío, todos con nuestros móviles, tabletas, creyendo control en el mundo, y quizá más cerca de lo que pensamos, al otro lado de los tabiques de piedra, al otro lado del cortijo del caserío, ¿podrán estar de nuevo danzando estas extrañas luces? No sé qué pensáis del experimento, me gustaría saberlo, en las vías de contacto, ya sabéis, todos preparados, los ovnis, hay como una especie de mito, que se repite en torno a ellos, ya nos han dado por imposibles, a lo que sean, ya no se aparecen tanto, y sin embargo, tenemos más medios que nunca, quieren hablar Santi y Javi, habla, habla, mira, quizá la clave, esté en todos esos medios, de los que tú hablabas, a lo mejor no es que el fenómeno sea esquivo, a lo mejor es que somos nosotros, los que estamos dejándolo de lado, quizá esos medios que nos servirían para grabarlo, para difundir el fenómeno, para tener más pruebas que nunca de él, lo que hace es servirnos de estímulo, para alejar nuestra mirada del cielo, de hecho, cuando uno quiere mirar Marte, ya no mira el cielo en busca de Marte, teclea en Google, dónde está ese planeta, o busca una aplicación que le diga, o que le indique, dónde está ese planeta, la distancia que hay a la Tierra, todos los datos que uno necesita saber, de alguna forma hemos perdido un poco, ese romanticismo de mirar al cielo, por esa frialdad tan objetiva, de mirar a la pantalla de nuestros ordenadores. Eso me ha gustado, me ha gustado. Sí, además, la grandeza del experimento que ha hecho Carmen, es que hemos cogido el día de hoy, absolutamente nada. No está nada mal la idea, ¿verdad? No, no está nada mal, pero desde luego, los ovnis no nos han abandonado, todos los días, y es, por ejemplo, y ellos se circunscriben, simplemente al ámbito norteamericano, se puede consultar la página del MUFON, es una de las organizaciones ufológicas, más importantes del mundo, con más trayectoria, y con más prestigio, y todos, todos, todos los días, hay algo, la tengo delante. Hoy, efectivamente, estaba el caso de Missouri, que decía Carmen. O sea, se complementa con la prensa, y el archivo ufológico, porque, por lógica, del archivo ufológico, uno se puede tener más reticencia, ¿no? Pero cuando salen en prensa, quiere decir que ha sido algo muy sonado, ¿no? Efectivamente, pero el 28 teníamos uno en Luisiana, y el 27 otro en Tennessee, y el 26 uno en California, hasta el 25 y el 24 no tenemos nada, no todos los días, Qué curioso. pero casi todos los días. Pero mira, es curioso también, el experimento que se puede hacer incluso, con los mails que llegan, a mí me llegan los mails siempre, los de Milenio 3 y los de Cuarto Milenio, a mi buzón. Y, eh, personas que no se conocen de nada, en días concretos, de repente te empiezan a llegar, que han visto un montón de objetos volantes no identificados. Luego hay semanas que no llega absolutamente nada, con lo cual algo están viendo, algo está ocurriendo, y son personas que no se conocen para nada. Y esos son testimonios, lo que decía Santi, son testimonios de personas que con su teléfono móvil han logrado captar esa imagen, que con su teléfono móvil o con su tableta han logrado grabar un vídeo, con lo cual es que gracias a esa tecnología también se está teniendo día a día informes con material fotográfico o de filmaciones que antes no se tenían, antes simplemente estaba el testimonio de la persona. Lo que pasa es que parece que no interesa tanto a nivel mediático. Claro, es que precisamente ahondando en la idea que comenta Carmen, yo iba por ahí mi reflexión, ¿no? Nosotros hemos tenido muchísimos casos en los que únicamente contábamos con el testimonio de los testigos y con la buena fe de ese testimonio si es que se les quería creer o la mala fe, directamente descartarlo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que tenemos una saturación de información. Los que nos dedicamos a esto y tenemos puestas alertas con la palabra OVNI, UFO, etcétera, recibimos numerosos casos a lo largo del mismo día. Es decir, pueden haber muchos avistamientos, muchas informaciones, confirmaciones. Que por supuesto, muchos de ellos habrá que descartar eso, que era clarísimo, ¿no? Que muchos tendrán un objeto, digamos, común, natural, pero habrá un porcentaje, por tanto, que quizás siga un misterio. Claro, pero es quizás el problema que hay muchas filmaciones, muchas fotografías, es decir, lo que antes no había. ¿Y qué ocurre? Que son, a veces, tan estrafalarias las informaciones que llegan, por ejemplo, como esta del volcán, Que parece difícil creer que un objeto puede acercarse tanto a un volcán que está en erupción, que no sé si es que se ha creado una especie de corriente de escepticismo con relación, dando como poca importancia a este tipo de casos que nos van llegando a diario. Fijaos y curioso, Clara, compañeros, hay un fenómeno de saturación gráfica. Cuando uno ve en las revistas del gremio u otros lugares que se limitan a recopilar los casos a la cuarta imagen de un puntito en el cielo, uno ya, evidentemente, por saturación ha perdido el interés, ¿no? Pero daos cuenta de una cosa, yo decía que entre el año 73, sobre todo el 75 y el 80, 74 y el 80, España vive una oleada que nunca más volverá a vivir. Hoy con alguna visita que teníamos de buena gente de Córdoba que está trabajando bien las cosas, gente que se mueve, parece que hay un renacer cultural del patrimonio inmaterial, de lo desconocido, de los temas que tocamos en milenio. Es evidente y nos enorgullece, hay un renacer. A nivel de instituciones, de interés en las rutas, de interés en mostrar estas cosas. Bien, pero ha habido mucho tiempo de un páramo absoluto. Entre el año 74 y el 80, esos montañeros, como hemos dramatizado ahora, esa gente, estaba como muy sensible y quería saber qué ocurría. Pero veréis, ¿por qué en el año 80 se cambia todo o cambia la historia de los OVNIs de una forma brusca? Si hacemos un gráfico, cae como si cae la bolsa un día de estos tremendos. Porque había una saturación de casos. Es decir, había una saturación enorme de historias, algunas muy espectaculares, los periódicos todos los días con noticias OVNI, pero no había ninguna respuesta. Estábamos tan perdidos como ahora. Decía precisamente José Luis Guillerna, el informador de esta historia que ha recado Diego Marañón, por supuesto con la ayuda magnífica de José María del Río en la narración, la voz, José María del Río, Alfonso Sate en la realización, Iván Jara, Elisa Chía, José Antonio Páramo o Eduard Naranjo, gracias a ellos hemos vivido esa sensación que Javi ha descrito perfectamente. Es que no es la frialdad del iPad, no que te enseña todo. Hemos perdido esa conexión con ese sentimiento que hemos intentado recuperar esta misma noche. Pues ese investigador a la vez decía cuando yo empezaba en todo esto hace no sé cuántos años, hacía un símil, muy bonito, la ventana de mi casa era la única encendida en la noche mirando las estrellas, buscando algo más. Hoy, se refería a final de los 70, todas las ventanas muchas noches en una metáfora están encendidas de gente que está mirando las estrellas y buscando, atisbando esa magia. Ojalá vuelva esa magia porque lo curioso y me gustaría mucho escuchar vuestras reflexiones y lo que opinéis sobre este tema, lo curioso es que el experimento de ovni diario que podríamos hacer en otras ocasiones nos da casos, lo ha contado Carmen, son casos muy fuertes, potentes, no de ver una lucida en el cielo. Pero es que en Argentina, por ejemplo, están pasando cosas que no nos llegan, que no aparecen casi en prensa y que, ojo, estamos investigando encuentros de tercer tipo. Yo espero que nuestro compañero Gildebrandt, nuestro buen amigo, esté atento y pueda proporcionarnos información sobre algunos casos, Fernando Silva Gildebrandt, sobre algunos casos que se han producido, hablo de los últimos meses, semanas, pero ojo, con supuestos tripulantes, entidades, como esos casos que se viven en el 70 que ya apenas hay y que son sorprendentes. De momento nos habla de algo muy parecido, el perro casi petrificado observando unas luces, luces extrañas que se acercan a una hacienda y un final terrible y curioso para lo que han llamado en Argentina caso Pablo, pero resulta que esto queda en los cenáculos de investigadores que llevan toda la vida en esto. Fernando Silva nos lo cuenta. El caso Pablo, vamos a llamarlo así para reservar la identidad del testigo, sucede con tres avistamientos. El principal ocurre el 16 de octubre en el momento en que el testigo estaba preparándose para salir de su casa. Él vive en una zona rural en las afueras de La Plata que es una de las grandes ciudades argentinas. En ese momento él encuentra que sus perras se muestran inquietas como si estuvieran previendo algo. Estas perras son perras de campo acostumbradas a los ruidos extraños a la noche. Esto sucede sobre las 20, a las 8 de la noche de la Argentina y entonces él mira por la ventana y ve una luz increíble que variaba del naranja a rojo. Esto, por supuesto, le provoca un estado de estupor, un estado de miedo no sabe describir muy bien qué es lo que puede llegar a haber sido pero por supuesto lo relaciona con un ovio, un objeto volador no identificado allí fuera de su vivienda en su establecimiento rural. Luego, esto se repite, son tres avistamientos, como dijimos, el primero fue el más importante que le sucedió el 16 de octubre y este caso que lo trae Carlos Alberto Yurchuk, un investigador argentino independiente que colabora con la producción de mi programa y con mi trabajo, bueno, dice que le hizo la entrevista acerca de los sucesos y luego se tuvo que ausentar por unos días por una convención OVNI en Brasil, cuando vuelve de Brasil se encuentra con que Pablo, el testigo, se encuentra internado por un caso de histeria y de nervios, un verdadero choque de nervios que lo deja internado en una localidad del interior. La familia, específicamente el padre, habla con el investigador argentino Carlos Alberto Yurchuk, le narra esta situación y le comenta que los casos de luces siguieron sucediéndose en la ausencia del investigador. Hasta la fecha no se ha podido comunicar con esta persona por encontrarse en este estado y está esperando poder hacerlo para poder ampliar este caso y conocer un poco más acerca de qué es lo que pasó para que Pablo, este productor rural de la zona T La Plata quede internado en medio de la histeria y del pánico. Como no podía ser de otra forma las 2 y 13 minutos en la cadena SER para toda España y para todo el mundo esta banda sonora mítica que suena yo otra vez porque así lo pido yo ayer ahí porque es como un deseo casi de volver a aquel tiempo. Quizá tenemos el deseo reprimido infantil de volver ese tiempo porque en la infancia no fuimos muy conscientes de que eso estaba ocurriendo las ventanas de los viejos bloques de las afueras de algunas ciudades se encendían al igual que se encendían las linternas en el monte intentando encontrar respuesta una respuesta esquiva una respuesta que siempre parece lejana el eterno juego de las luces y los ovnis y es que son ovnis o que son que aparecen que se esconden como un teatro y que eso sí tanto dejan petrificados a los perros como a las personas porque estos protagonistas como tantos otros nunca vuelven a ser los mismos entre estos montañeros y esto es una parte de la realidad del caso había auténticos beligerantes escépticos esto me encanta beligerantes escépticos o sea que se habían proclamado como en contra del fenómeno ovni y aquella noche en el monte Izcorri cambiaron absolutamente su vida después de percibir lo que sus ojos estaban contemplando pero vayamos un poco más allá antes de conocer rápidamente y pasar a otro tema abrir esas puertas del psiquiátrico con vuestros mensajes una cosa más hemos hablado de eso de la expectación pues por fortuna y también con un poco de añoranza lo digo eso se está viviendo por ejemplo ahora mismo en algunos lugares de Argentina en este momento en que pensamos que no hay información las personas están viendo extrañas luminarias pero hasta el punto de que una persona absolutamente eficaz y honesta como Fernando Silva Gil de Brandt nuestro compañero director del programa Ciencia y Misterios en Argentina y que seguro nos va a dar muy buenas informaciones para Milenio 3 estamos en pleno proceso de colaboración él mismo una de estas noches como buen investigador ha visto una de esas luces que están llamando la atención en la zona del corazón de Argentina ahí estaba y sobre todo como ha dicho Carmen antes con un elemento concreto a ver si descubrís el elemento hay una cosa que pasa con las luces en el cielo que es lo que nos tiene que hacer pensar en que estamos viendo algo extraordinario algo extraño algo que no es normal en enero de este año 2015 luminarias que se han visto sobre la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y que a primera vista parecen ser la Estación Espacial Internacional por la magnitud de la luz pero luego toman muchísima más luminosidad uno de los testigos lo comparaba con las luces delanteras de un avión las luces de aterrizaje de un avión cuando se encienden pero el punto importante es que estas luminarias de pronto cambian su trayectoria de manera brusca en el aire haciendo ángulos de entre 45 y 90 grados lo que descarta que sean satélites en mi caso particular me ha tocado ver uno hace aproximadamente semana y media en el patio de mi casa mirando las estrellas aproximadamente a las 21 a 30 horas que ya está anocheciendo pude ver una de estas luminarias que avanzaba sobre la ciudad de Santa Rosa capital de la provincia de La Pampa y que de pronto se detiene en el aire y cambia de dirección con unos 90 grados de esta manera se descarta que sea un satélite que sea la Estación Espacial Internacional o incluso que sea un objeto volador conocido ya que ese tipo de giros es totalmente imposible casos que bueno son constantes aquí en Argentina que son constantes en la zona central y en cualquier lugar al que uno vaya donde nunca se detiene el fenómeno OVNI primos de investigación Javi espero que en un tiempo prudencial tengamos información fresca sobre algo que tiene una pasión especialmente son casos que no son habituales hubo algún repunte hace un par de años de encuentros recientes en Argentina en el corazón de Argentina con seres sí y de hecho nos contaba Fernando que incluso hay poblaciones enteras sobre todo poblaciones rurales en Australia donde la gente está tan aterrorizada que cuando cae la noche en Australia has dicho perdón en Argentina hemos ido muy lejos en Argentina donde la gente no quiere salir precisamente por el miedo a este tipo de luces y a este tipo de seres que otro productor radiofónico con el que vamos a intentar contactar llega a ver en la puerta de su casa tiene tal ataque de pánico que solo consigue llamar a su hijo que vaya a por él con el coche y se marcha de allí y no regresa a esa casa rural y hay visiones incluso colectivas en playas donde se ve un ser tipo Conil efectivamente tipo Conil sería el ejemplo perfecto porque es un ser de grandes dimensiones que se ve en la orilla de la playa no adelantes más Javi vamos a buscar testigos vamos a escuchar voces pero me hablas de presencias concretas separadas de una luz y que tienen forma antropomórfica y que surgen además también cuando aparecen esas luces en el cielo no queremos levantar mucha expectativa porque quizá luego estos casos en una investigación profunda queden en menos y queremos tener toda la investigación sobre el terreno nuestro compañero Fernando Silva y Javier Pérez Campos desde luego nos darán buenísima información y que información nos deis vosotros creéis que en las noches de España siguen ocurriendo estos casos o en los países donde estáis escuchando Milenio 3 yo siempre hablo de España pero hay que empezar a hablar en global evidentemente existe la presencia ovni pero no interesa contarlo es una engañifa enorme lo de los ovnis siempre se han visto retazos de cosas en el cielo incluso a baja altura pero que al final no contactan del todo no tienen un mensaje es otra cosa y nos hemos equivocado siempre en torno a este fenómeno pues bueno hay todo tipo de opiniones Nora dice estas noticias provocan sentimiento de vulnerabilidad e inquietud un buen mecanismo de defensa es la ignorancia David Zae espero que pueda estar aún entre los vivos el día que estos seres contacten públicamente con nosotros Hispana Guerrera dice quizás hasta los pilotos de los ovnis nos hayan dado por perdidos y se hayan desinteresado Mar HL y si en lugar de E.T. sean humanos que nos visitan desde un futuro en el que ya es posible viajar en el tiempo puestos a divagar va cogiendo mucha fuerza esa no se decía en los 70 ya era va cogiendo mucha fuerza conforme la técnica va enseñándonos que quizás sea posible Especial K me gusta escuchar casos actuales de ovnis ojalá como en otros tiempos sección de ufología en prensa general Lucky Grung sea lo que sea no parece que sea natural el cuervo esas luces son armas militares no sería la primera vez que los militares nos muestran esas imágenes para ver como reaccionamos Johnny Moreno un familiar cercano mío fue testigo del ovni en Canarias en marzo de 1979 nunca habló con la prensa 5 de marzo Antonio Rubio os acordáis de aquel volcán impronunciable de México de la temporada pasada pasa igual que con este volcán nuevo Popocatépetl que por cierto ya surgía en las portadas de revistas de los años 70 80 ya os traeré la portada porque la encontré el otro día y me quedé alucinado parece que la actualidad ovni en realidad resurge es un bucle totalmente ya el volcán Popocatépetl que hemos sacado por lo menos dos o tres filmaciones que yo no sé qué explicación pueden tener son fragmentos de algo pero de objetos que parece que salen de la caldera ya era protagonista de historia fue portada además creo que la revista es contacto extraterrestre que es mexicana además y allí aparecían portadas los ovnis del volcán Popocatépetl y de hecho esas imágenes se parecían muchísimo a estos cilindros que veíamos surgir hace escasos meses antes de las cámaras filmadoras del lugar estaban las fotografías de los testigos in situ pues eso está muy bien porque en los últimos tiempos las cámaras de vigilancia y ya se habla de bases ovni ¿no? en los volcanes bueno hablar se habla de todo porque a veces también recibes información el problema de las filmaciones en las de México por ejemplo en el volcán es que algunas de ellas no era que saliera del volcán sino que entraban en el volcán que era lo extraño suena un poco raro pero lo que sí es extraño es que las grabaciones podemos pensar y hemos analizado todo eso con la visión del hombre digital de hoy en día con los amigos de imagen que es ¿qué puede pasar en esta imagen que parece que hay algo? y Javi acaba de dar una cuestión muy interesante que es que mucho antes de esas cámaras digitales enfocando al volcán resulta que lo que se veía era lo mismo porque era un problema enorme que hay que ahora no se ve bien con las fotos es que mucha gente manda fotos de ovnis pero que no están viendo el ovni eso es muy importante fotografía algo y sale un ovni entonces ya se rebaja el nivel de interés enormemente porque no es lo mismo estar viendo el ovni y fotografiarlo os prometemos no abandonar el tema seguir muy atentos rebaja porque algunos ovnis que Guillermo León fotográficamente no ha sabido explicar era porque estaban haciendo una fotografía en un paisaje cualquiera y justo detrás no se sabe por qué volando aparece una especie de disco eternos ovnis invisibles pero que hay pocas historias no invisibles no que no te estás fijando en ese momento no estás mirando exactamente exactamente bueno eso también pero que muchas veces es un efecto que parece de la propia tecnología y ahora nos desnudamos de tecnología y vemos que en los años 70 en ese mismo volcán pasaban cosas os ofreceremos toda la información de lo que está ocurriendo y por supuesto esta misma noche si alguien ve algo estamos dispuestos a dar todos los datos vamos a marcharnos rápidamente si os parece otro lugar un lugar que no es agradable un lugar que no es nada agradable desde luego la pesadilla eterna es que tú estés perfectamente sano y que por algún motivo te metan esto ha ocurrido muchas veces en un psiquiátrico de los de antes en un manicomio bueno y en los de ahora bueno han cambiado mucho las cosas porque si tú no si pero si tú no estás enfermo y oyes a las personas que verdaderamente están enfermas pues te puede provocar un sentido de nerviosismo a ti pero imagínate antiguamente cuando los métodos lo cuenta muchas veces el doctor Cabrera eran como eran dice el doctor Cabrera hijo de psiquiatra claro que era la única forma que era lo más humanitario aunque hay toda una corriente y tú Santi lo sabes bien en la conspiración ¿verdad? en contra de la psiquiatría es decir como una gran amenaza para la humanidad ¿verdad? hay mucha gente que hace campaña como el que hace contra los chemtrails contra la manipulación en los alimentos esto es curioso porque no lo hemos hablado y da para un tema la conspiración de la psiquiatría yo no lo digo lo dicen los conspirónicos deberíamos hablar incluso de donde viene el origen de esa campaña porque curiosamente esa campaña y se han gastado muchísimo dinero viene de sobre todo de la iglesia de la cienciología la iglesia de la cienciología lleva décadas haciendo campaña de la psiquiatría como tortura mental y de ahí tantos miles de vídeos virales sobre y de exposiciones físicas yo he acudido a una en contra de la psiquiatría como gran amenaza para la humanidad sí además una exposición que se hizo en pleno barrio de Salamanca en un edificio bastante caro de alquilar qué curioso porque me ha llamado mucho la atención hay conspiraciones como de vanguardia que siempre están ahí pero hay una y si uno indaga ve enseguida los vídeos y la conspiración del dominio mental prácticamente con una serie de pautas bien el eterno terror claro yo me refería pues imagínate a los psiquiátricos o manicomios de principios de siglo o a los que ya retrató Goya pero lo contaba muy bien la película el intercambio ¿os acordáis? qué terrible era aquella mujer caso real que le devolvían un hijo desaparecido que no era su hijo y le hacían creer que era su hijo Angelina Joni entrando dentro del psiquiátrico es que ahora nosotros y si nos acompañáis aunque sea de visita entramos en un viejo psiquiátrico este es tu cuarto el doctor está afuera te verá por la mañana necesito hablar con alguien que tenga autoridad lo siento mi cuarto no, no, no este este es mi cuarto puedo hacer una llamada el derecho al teléfono se gana por buen comportamiento no se te permiten periódicos, revistas libros, radios objetos afilados es por tu propio bien escúchate mi cuarto este es mi cuarto mi cuarto no, no, no este es mi cuarto mi cuarto mi cuarto mi cuarto mi cuarto mi cuarto La compañera de celda, las toallas mojadas, los electroshocks Eso era una inocente, era alguien que estaba perfectamente sana Le había engañado a la autoridad Por eso los psiquiátricos y evidentemente los manicomios antiguamente Como se decía, pues han sido lugares propensos para las historias de terror En este caso la revolución viene desde México Pero con una historia basada en hechos reales En un lugar donde pasaron muchas cosas, claro Sí, porque el 5 de febrero, es decir, la semana que viene Se estrena en México la película Archivo 253 Una película que nos trae a colación la historia de un viejo edificio Situado en la ciudad de México Que tiene una historia bastante curiosa atrás de sí Pero bueno, es que incluso en esta misma película han pasado cosas Es decir, aquí ahí se entremezclan un poco las dos historias La real y la de la filmación de la película La verdad es que lo curioso es que esta película se ha ido a rodar precisamente a este lugar A la clínica psiquiátrica San Rafael Que estaba situada en la avenida de los Insurgentes, sur 4177 Y bueno, pues la historia de por qué se va a este lugar El propio director, Albert Rosenberg, la explica Él acudió a esta clínica para echar un vistazo con vistas a otro proyecto que tenía en mente realizar allí Lo que pasa es que al visitar el edificio se da cuenta de que va a ser demolido próximamente Se dio la orden de demolerlo en 2013 Aunque el edificio estaba cerrado desde 2009 y solamente había personal de seguridad Entonces, claro, al ver que tenía muy poco tiempo para realizar el proyecto original Decidió darle la vuelta a la historia Y plantear una historia de terror Que se pudiera rodar dentro de ese mismo escenario Aprovechando esa situación en que estaba cerrado al público Pero que tenía que ser justo antes de que se demoliera, obviamente Entonces, bueno, si os parece, podemos conocer un poco la historia de esta clínica Y tenemos aquí preparada una historia real que sucedió, al parecer, en este lugar El sonido no es muy bueno, hay que decirlo Es una vieja grabación de televisión azteca, si no me equivoco Tiene ya unas décadas y no se escucha muy bien Pero sí que tiene algo de bizarro y dramático Es un reportero que cuenta algo a las puertas de ese lugar Y es un paciente que, como le pasaba a Angelina Jolie en el intercambio Fue metido ahí a la fuerza, sin estar enfermo Tiene su fuerza, vamos a escucharlo Entrar a un psiquiátrico puede ser una experiencia muy impresionante para un visitante Sin embargo, el visitante sabe que puede salir Pero, ¿qué pasa cuando alguien que asegura que no está loco Es internado a la fuerza aquí? TV Azteca visitó a Mario Quien pasó por esta situación cuando solo tenía 19 años En 1980, yo era un adolescente que quería salirme de mi casa De alguna manera, a mi madre no le gustó la idea Ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra Este médico, sin conocerme, sin haberme visto siquiera Me diagnostica enfermo mental A solicitud de la madre, los médicos irrumpieron una noche en casa de Mario Lo cedaron y se lo llevaron a la fuerza a la clínica San Rafael Cuando despertó, Mario estaba amagado en una bartolina Según cuenta, allí recibió un tratamiento que apaciguaría su rebeldía 20 sesiones de electrochoques en un periodo de 38 días Y 7 días de gasoterapia Con esto, Mario olvidó hasta su nombre Y si bien se tranquilizó, terminó terriblemente dañado física y moralmente Entré en estados de depresión, entré en estados de suicidio Yo me quería matar porque ya no resolvía nada Mi cerebro, como era de adolescente, 19 años, había quedado como de 10 Pues bien, esta clínica fue construida entre 1945 y 1949 Y el objetivo, principalmente, era dar atención a pacientes con enfermedades mentales En 1969 se amplió la clínica para poder albergar hasta 200 enfermos Y en 1998 se decidió dar cobertura a pacientes con esquizofrenia y psicosis Con bajos recursos económicos Sin embargo, parece ser que las prácticas que se realizaban en el interior de esta clínica No eran ortodoxas, ni tampoco era la praxis Se distinguía por una buena praxis De hecho, según hemos podido tener acceso a alguna información relativa Aunque se supone que era un proyecto para gente con bajos recursos Hay muchos testimonios en la red de gente que, si se pagaba dinero Introducían o ingresaban a un paciente que, a lo mejor, no estaba tan mal como se decía El proyecto estaba financiado con fondos mexicanos y franceses Bajo la dirección de médicos especialistas del Hospital Santa Ana de París Y de la institución Monte Albán de México Y, como decimos, pese a las buenas intenciones que en inicio tenía Fue protagonista esta clínica de numerosos escándalos Que incluían el maltrato a los pacientes Algunos de los cuales habían sido, como decimos, internados en contra de su voluntad Como hemos escuchado incluso en este testimonio Me estás contando, Clara, que había familias Vamos a ver, que se estilaba, entre comillas El hecho del rebelde de la familia O por cualquier otra circunstancia Lo ingresamos aquí a la fuerza Saben los médicos que están allí que esto está ocurriendo Pero a cambio de una mordida, de un dinero Aceptan que eso se convierta casi en una cárcel Pero es individuo, ¿no? Sí, al menos esto es lo que se ha rumoreado fuertemente a lo largo del tiempo Lo que ha dado fama a este lugar Exacto Y bueno, pues aparte de esto También se comenta que se realizaban excesivos electroshocks Se habla incluso de que el 10% de los electroshocks realizados en México Se realizaban en esta clínica Que además era una clínica gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Y bueno, pues parece ser que gracias a la opinión pública A numerosos testimonios que se fueron destapando A reportajes tanto en televisión como en prensa Pues de repente en 2009 fue cerrada al público Sin que se dieran demasiadas explicaciones Un poco por la puerta de atrás Y en 2013 es cuando se ordena la demolición Y es cuando el director de esta película se interesa por el lugar Da la impresión clara a esta altura de la historia Que es una especie de boom como el que ocurre en España con los papeles robados Es una historia larvada durante generaciones Está pasando y el escándalo de repente salta Por una hora de comunicación en la prensa Y entonces empiezan a tomar medidas Hablamos de ayer mismo, 2009 ¿Qué ocurre? ¿El director se interesa por este sitio? Sí, se interesa por este lugar porque además No solamente, aparte de la historia terrorífica En cuanto al trato humano que se daba a las personas allí ingresadas No cuento con eso Este lugar tiene, a partir de que se cierra al público Se cierra antes de la demolición Pero bueno, hay un servicio de seguridad Se empiezan a comentar cosas en petit comité Que van al final saliendo a la luz pública Por ejemplo, el personal de vigilancia Denunciaba que sucedían fenómenos extraños en el interior del edificio Como por ejemplo la aparición de presuntamente espectros vestidos O tanto a veces como si fueran enfermeros del lugar Y otras veces como si fueran pacientes Que vagaban por el mueble Otras veces se escuchaba por ejemplo El sonido de movimiento de muebles Que parece que se arrastraran Algo que es muy frecuente también en los casos de presuntas casas encantadas La audición de gritos en lugares donde no había nadie Y cosas por el estilo que tenían un poco atemorizados a los vigilantes Así pues, se inicia el proceso de producción de la película Que dura tres meses Y al final consiguen un permiso de 15 días para rodar en el interior de la clínica Que es una cosa que es muy acelerada Y precisamente por esto El 90% de las escenas de esta película se han rodado de noche Y hay que tener en cuenta que al equipo que se le mete Especialmente a los actores O gente de producción O gente que no tenía ni idea al principio De que este fuera a ser el proyecto Y es la primera vez que entraban en este lugar Y encima conociendo la historia O sea, no podemos decir aquí Que la parte de su gestión Pues no haya tenido cierto peso Pero lo cierto es que aquí tenemos Bueno, que el equipo pasaba muy malos, muy malos momentos Hasta el punto de que el propio director Ha explicado lo espeluznante que fue rodar Durante esos 15 días allí dentro Y lo atemorizado que estaba todo el equipo Por ejemplo, a veces se les olvidaba Alguna parte del equipo Un componente que no era excesivamente valioso Y había alguien que siempre se ofrecía a pagarlo Con tal de no ir a buscarlo a ese lugar en concreto Que se había quedado perdido en un pasillo o lo que fuera También hay zonas de la clínica Que, bueno, pues notaban Se les ponían los pelos de punta Solamente por transitar por algunos de esos pasillos Y que el equipo era Quizá el equipo de rodaje Era de los más unidos que se conocen Ya que ninguno quería trabajar solo allí Durante un recorrido nocturno Por el viejo hospital Algunos de los miembros Dijeron que no querían volver a trabajar de noche Que lo pasaba muy mal Porque habían escuchado, por ejemplo El propio inmueble como caía Y después de caer se arrastraba a varios metros Como pasó vosotros en Navamoral, por ejemplo En la comisaría de policía Pues me has quitado el pensamiento de la mente Porque estaba yo precisamente acordándome de esto Que fue un poco... Gran estruendo, grabado incluso Un mueble pesado que se arrastra donde no hay nadie ¡Pum! Como una señal Quizá una advertencia que no sabemos interpretar bien Escuchamos un sonido Pero igual es una advertencia de algo Pues no lo sabemos Pero lo cierto es que estos sonidos Se van a poder escuchar muy pronto En Cuarto Milenio Porque precisamente hemos estado haciendo Nuestra criba de grabaciones Y esos estruendos que nosotros no oímos Sí quedaron grabados También es muy común Durante este rodaje Que se hayan escuchado sonidos de puertas Que se cierran o que se abren solas Sonidos de azotes Y la mayoría de los miembros del equipo Salían con un dolor de cabeza tremendo de allí Debido a la fuerte impresión De estar metidos X horas allí En la oscuridad Y con lo que ellos llamaban malas vibraciones El propio director opina Que en un lugar que ha habido tanto sufrimiento Y tanto dolor Algo residual puede haber quedado en el inmueble Y una de las actrices Concretamente Ana Zetti Por ejemplo sufrió un bajón emocional En un momento determinado del rodaje Porque encontraron unos expedientes Y entre ellos había un expediente Con unos dibujos y unas pruebas médicas Que correspondían a una persona Que había asesinado a sus padres Y esto le produjo tan malestar Que dijo que ya no quería seguir filmando Es más, en otro de los pasillos Uno de los actores se topó con una sombra muy alta Que también decía lo mismo Que él sinceramente Él llega a ver la figura Llega a ver la figura Y el propio director Ha contado que al final de uno de los pasillos Se cerró una puerta sola Delante de sus narices Y él mismo salió corriendo Más de 400 metros Y cuando le comentó A la gente de seguridad Que estaba en la clínica Lo que le había ocurrido En esa zona en concreto Le decían que eso era muy común Y que curiosamente en esa zona No había ventanas Ni corrientes de aire Dos y treinta y ocho Muchos pensarán Bueno, puede ser una argucia En el aspecto hoy en día De publicitar un film De intentar echar el gran enlazador Pero es curioso Porque le cuentan Tampoco es tan espectacular Sino que más bien es Como un equipo lo ha pasado Que ha ocurrido en España también Francamente mal Sin ver grandes cosas Hombre de la sombra sí Pero De inventar Te inventas otras cosas Que has llegado a ver Todo tipo de historias Para promocionar tu film Sin embargo aquí El testimonio es bonito En qué sentido Un grupo Y sabemos lo que es La producción cinematográfica O televisiva Han estado con ese Perpetuo dolor Y mala vibración Por estar en uno de estos sitios Yo estoy recordando ahora La sensación que estabas contando Seguro que lo he contado Más de una vez Cuando estuvimos En los sótanos de Carabanchel Donde estuvo el Garrotevil Y donde estaban las celdas Donde ha habido Más de un ajusticiado Yo nunca he tenido Esa sensación de pesadumbre De desconexión absoluta Y de mala vibración Pocas veces No era una cuestión Fantasmagórica Era una cuestión Que parece que hay lugares Que de verdad han dejado Como si fuera gelatina ¿No? La densidad del tiempo Puede ser algo parecido ¿La película se llama Archivo? Archivo 253 Santi, tienes que hacer ese viaje Por la historia esta De la campaña No sé si es real o no Ahí ya lo dejo En tu mano De convertir la psiquiatría Y la experimentación psiquiátrica En una especie de amenaza Al nivel de las grandes conspiraciones Pues lo haremos Y déjame que te cuente Una cosa que me ha venido a la mente Después de lo que ha contado De lo que ha contado Clara Hace un par de años Tuve ocasión de conocer A John Ronson Uno de los grandes Del periodismo de investigación actual De The Guardian Y me contó una historia ¿Tú crees que a día de hoy Puede pasar eso De que un inocente Quede en un hospital penitenciario? En un hospital psiquiátrico penitenciario Si un hospital normal Ya de por sí Es chungo Hablando mal y pronto Imagínate lo que tiene que ser Un psiquiátrico penitenciario Como el de Broadmoor En Inglaterra No me preguntas a mí Si creo que es posible Perfectamente Pues él conoció a Tony Tony es un ciudadano británico Que estaba ante los tribunales Acusado de agresión Se enfrentaba a una condena De a lo sumo un año A lo sumo Y no tuvo otra feliz ocurrencia Que fingirse loco Para eludir esa condena Acabó en Broadmoor Sigue en Broadmoor Lleva muchos años En Broadmoor Y no consigue convencer A los médicos De que todo Fue Una invención Dicen que es un psicópata Y que como tal psicópata Tiene una capacidad De engañar Y de fingir Y de hacerse pasar por sano Que no es normal Con lo cual Cada petición Descarcelación Año tras año Está siendo denegada Vaya pesadilla Eso sí que es una pesadilla Ahora todos hemos conectado Con esa historia Y se vuelve a la audiencia También Vaya pesadilla Pero por cierto Clara Uno de los miembros De ese equipo De esa película mexicana De este lugar Que hemos conocido Ahora gracias al breve viaje Ahora iniciamos otro Pero hacia las alturas Hablaba de una sombra Una sombra gigantesca Una sombra Que le causaba espanto Vámonos a la montaña Hemos hablado antes Del efecto llamada Nos gusta mucho Cuando ocurre esto Y nos ocurre habitualmente Sinceramente Cuando uno de vosotros Valientes De cualquier gremio De cualquier ámbito Viene al cuarto milenio Y cuenta una historia No es en sí Por esa historia Sino por el bien Que está haciendo Para que otros vean Que se toma con total naturalidad Con honestidad Y que muchos más Han compartido la vivencia Uno de los alpinistas Más importantes del mundo Carlos Pauner Una gloria aragonesa Vino a contarnos Algo cuarto milenio Y a partir de ahí Hemos ido indagando Un poco más Sabíamos del tercer hombre Y de alguna historia Con españoles Y vamos conociendo más Y más Y más Y la que viene esta noche Es espectacular Porque entre la frontera De la pura alucinación Y algo más Hay un concepto diferente Que Javi nos va a contar Pero recordamos ¿Queréis saber? Por sus perdices Y si es el caso ¿Qué nos contaba A grandes rasgos ¿Cuál era el momento álgido De la experiencia De ese hombre Que ha coronado Todos los ocho miles Carlos Pauner? O sea La primera visión del serpa Son unos cuatrocientos metros Cuando me acerco Ya no está el serpa Pero veo otras figuras Y están a diez Quince metros Y me acuerdo Porque les veo El arnés Les veo Las cintas de escalada Los mosquetones Son gente que va vestida Igual que voy yo Vamos Que no es Que vayan de otra manera No, no Son escaladores Estaban subidos a las paredes Es decir, ese especie De corredor de hielo Pues había uno Ya son muchos No, no es que son dos o tres Veo cuatro o cinco o seis Y unos están a un lado Y otros están al otro Y sí que es verdad Que cuando termino ese corredor Y me enfrento ya A una zona Que ya reconozco Y que ya sé Dónde estoy Y que sé que voy a llegar Al campo dos Aunque no llego Me coge la noche Y tengo que volver A dormir en el hielo Pierdo por paredes Que no se baja Que no se puede ir Que conducen a los abismos Entonces realmente Es un momento clave Y es cuando más bajo De moral estoy Y esa figura del serpa Me hace recordar Me da el click Y me da la ilusión En un momento Entre la vida y la muerte Cuando se dejaba prácticamente Y se abandonaba Hacia el más allá Una especie de serpa Fantasmagórico Le indicaba el camino Para salir Al salir Unas figuras extrañas Parecidas a las que vio Esta mujer Que no se va a contar Su historia Javi Sí Y que ocurrió En el año 2010 Ella, Isabel Supé Ha escalado ya Diversas cumbres En aquella época Tenía cierta experiencia Lo hacía Con relativa De una forma Relativamente cotidiana Hasta tal punto Que cuando ella Se va a marchar De Alemania Y viaja a Argentina Su hermana Que su hermana pequeña Ya le había Advertido En alguna ocasión Del peligro de las montañas Pero esa vez En ese viaje Que le cambia la vida A Isabel Esta chica Alesa Le dice Ten cuidado Con la montaña Porque es muy peligrosa Isabel no sabe Hasta qué punto Esas palabras Van a ser De alguna forma Premonitoria Isabel empieza A subir Por el Condoriri En los Andes Bolivianos El pico está A 5500 metros De altura Ella va con su Compañero Con un escalador Australiano Peter Comelius Que va con ella Y hay un momento El 29 de julio Del año 2010 Cuando están A 50 metros Nada más De hacer cumbre Se plantea El momento Más complicado Para terminar La ascensión Son las 5 de la tarde Está cayendo La noche Han llegado A una Parte de la montaña Que es prácticamente Una pared vertical Con un hielo Muy viejo Dice Isabel Que es un Un hielo complicado En el que No les queda más remedio Que colocar ahí Los anclajes Para terminar La subida Y lo hacen así Colocan esos anclajes La cuerda Va atada Un extremo Al lado de Peter Y un extremo En su lado Y van ascendiendo Poco a poco Intenta contrarrestar Además Los peligros Que surgen En su mente El miedo A ese hielo Tan antiguo El miedo A que se les haga De noche En mitad de la montaña Con todo lo que viene después Con todo lo que les espera En el campamento Los amigos Los compañeros El café La comida Sin embargo Un resbalón de Peter Hará que todo eso Cambie en cuestión de segundos Y es que cuando están A escasos metros de la cumbre Peter Da un paso Dan otro paso Intentan Intentan coordinarse Más o menos Hasta que en un momento determinado Peter da un paso en falso Y entonces Se precipitan al vacío Una pendiente De 400 metros Una caída De 400 metros De altura A la que es prácticamente Imposible Sobrevivir Y en la que además Durante esa caída Van golpeándose En la cara Y en el cuerpo Con los diferentes Salientes de la montaña Y en cuestión de segundos El cuerpo De Isabel Y el cuerpo De su compañero Peter Impacta contra el suelo Es un choque brutal Y Isabel Él nos cuenta Recuerda perfectamente Como esa caída De 400 metros Fue como Un tiempo Que no terminaba nunca Lo más llamativo Es la cantidad De tiempo Que a uno le queda Para pensar Mientras Uno cae Y mientras En la realidad En realidad No transcurren Más de segundos Quizás Un minuto La verdad No sé Cuánto tiempo Habrá sido Pero en definitivo No fue mucho Y para mí Fue una eternidad En la caída Por poco Me arrancó el pie Y si bien No lo arranqué Totalmente Quedó Muy mal herido Más que un dolor La sensación Más impresionante Que he retenido En toda mi vida Lo cual En una situación Así Sería Una condenada Muerte Cuando vuelve en sí Isabel piensa Que ha muerto Que ha despertado En el reino De los muertos Que es imposible Haber sobrevivido A una caída así Sin embargo Cuando empieza A incorporarse Y tiende Gran parte De su peso Sobre sus pies Nota que uno de ellos No le responde Ella dice Que es como Como una especie De masa escurridia Que no le obedece Lo que Isabel no sabe Y sabrá días después Es que en el interior De la bota Los huesos Se han salido del pie El pie se ha convertido En una masa Solo pende El talón De esa pierna Y de alguna forma La vida se le va escapando Por la sangre Que está perdiendo Y a su lado Su compañero Peter Está tendido En el suelo Él no ha tenido La misma suerte Grita desesperado Pide auxilio Pide ayuda Pero en su caso No consigue Sobrevivir Al cabo de un tiempo Peter acaba muriendo En mitad de la nieve Pero Isabel sabe Que tiene que hacer Todo lo posible Por salvar su vida En un principio Cree Que los compañeros De rescate Llegarán al día siguiente A auxiliarla Y que solo tiene que Esperar Unas horas Hasta que amanezca Y poder hacer Unas señales Lo que ocurre Es que La primera noche En mitad de esa oscuridad Completa y absoluta Aparecen unas figuras Que no deberían estar allí Veía primero Figuras Que venían Acercándose Cargando Todo lo necesario Para Para armar La carpa Y sobre todo Bolsas de dormir Y té Y durante Un primer momento Me llenaban De esperanza Y después Me generaban Una frustración Inmenza Y no solo eso Sino que Isabel Soupé Como cuenta En su libro Noche estrellada Donde relata Toda esta experiencia Con gran detalle Cuenta que Esas figuras oscuras La invitan En un momento determinado A meterse dentro Del saco de dormir Donde ella estará Más caliente Donde podrá descansar Y sabe Inconscientemente Que si hace eso Que si entra En uno de esos sacos Que si se decide A dormir Lo hará para siempre Y no despertará Esto es muy curioso Porque era revisado El testimonio De Carlos Páoner Y Carlos Páoner Antes de la aparición De esas figuras Encaramadas en el hielo ¿Sabéis lo que contaba? Que una voz Una voz que le escuchaba Le decía Descansa Duerme Déjate llevar No merece la pena El sufrimiento Algo Alguien El mismo Está dejándose vencer Hay una especie De voz interna O externa No lo sé Que te obliga Por la decisión Que sea A abandonarte Es curioso Porque es lo mismo Ella cuenta además Que lejos De hacerla sentir Acompañada O de hacerle sentir Tranquilidad Ella sentía Cierta inquietud Cuando veía Estas figuras Esto es un caso único En el tercer hombre Si es que es esto Siempre provocan paz Ánimo Ganas de salir De salir de allí Y este caso Nos sorprende Porque le produce Una gran angustia A la visión Claro Porque a su vez Cuando estas figuras De pronto desaparecían Igual que habían aparecido De manera repentina Lo que producían En ella Era una total desesperanza Ella llegaba A confundirlos Lo veía De forma tan nítida Aunque después Se debate Sobre si pudo ser real O era una simple Alucinación Por el shock Pero ella llegó A plantearse Que pudieran ser Sus amigos O sus compañeros Que estaban intentando Llegar a saludarla Y ayudarla Pero allí desaparecían De pronto Cuando estaban A escasos metros El segundo día Cuando Isabel Se da cuenta De que los compañeros No llegan Decide seguir adelante E intentar acercarse A la cima de la montaña Para poder hacer señas A sus compañeros Y lo hace intentando Saltar todavía más barreras Que hay por el camino Sobrevivir Con el pie destrozado Con el pie destrozado Y de hecho ya cuenta Como en un momento determinado Cuando tiene que saltar Una especie de barrera natural Al levantar el pie De dentro de la bota Surge un borbotones De sangre muy roja Que a ella le hacen Ver que es algo muy grave Algo tan grave Como para que La muda Y todo lo que lleva dentro No haya absorbido Esa cantidad de sangre Hasta tal punto Incluso Ella dice Que es sangre arterial Y que su vida Pende de un hilo Por completo En ese momento Así que consigue Arrastrarse Cada vez Más asustada Por todo lo que está viendo Además No puede hacerse Un torniquete Necesita su pie Para continuar En esa aventura Por vivir Y entonces Idea Un sistema Para no quedarse dormida Porque ella cree Que en cualquier momento Puede ocurrir Y eso la llevaría Irremediablemente A la muerte Coloca un bastón Uno de sus bastones En la nieve Y coloca en ella En él su cabeza Y es entonces Cuando empieza A dar cabezadas Y a luchar Por seguir despierta Hay un momento determinado Ya en la segunda noche Los compañeros No llegan Y entonces Ella Una vez más Empieza a ver Una pequeña luz Una pequeña luz A lo lejos Que va acercándose Lentamente Y cuando me despertaba Y volví a ver el filo Veía unas figuras Que caminaban Por el filo Eran figuras Así como uno vería En circunstancias normales A una figura humana Lejana Que se viene acercando Por un filo de montaña Con la única iluminación De las estrellas Solo que después Se iban deformando Porque le crecían Las piernas Y los brazos Ella desangrándose Sea shock o no O el shock Le provoca una visión De algo real Yo no lo sé Hay unas figuras Por el filo de la montaña Mira que he escuchado cosas Por el filo de la montaña Esta pobre mujer Que está desangrándose Van unas figuras Que van viendo Cómo se deforman Los brazos y los pies Las piernas y los brazos Y en ocasiones van incluso En comitiva Ella los ve en principio Uno a uno Solitarios Caminando por el filo De la montaña Pero después llega a ver A varios de ellos juntos Y acercándose a ella Deformándose poco a poco Pero los ve Estando despierta Y lo que ocurre Es que en un momento determinado Ella ya empieza incluso A retrotraerse A momentos felices De su vida Eso que dicen De que cuando estás A punto de morir Tu vida pasa por delante De tus ojos Y recuerdas los momentos Más felices Pues eso empieza A ocurrirle a ella Empieza a recordar Cosas que le gustaban En vida Cosas que le encantaban Todo en la soledad De esa montaña Sin embargo Las figuras Continúan surgiendo En la lejanía En la soledad De ese lugar Acercándose a ella Y transmitiéndole Esa sensación De inseguridad Vamos a escuchar De nuevo a Isabel Relatándonos Por qué Estas figuras Le producían Le producían Esa desesperanza En los momentos De lucidez Empecé a pensar En esas alucinaciones Como una especie De imagen Enemiga Porque me daba cuenta Que la esperanza Que ellos Me infundían Me agotaba O sea La esperanza Y la frustración Que seguía Estos momentos De esperanza Sobre todo Al principio Cuando a cada vez Que veía una figura Trataba de De incorporarme De pararme Sobre mi Mi pie bueno Y hasta les hacía Señales de luz Y gritaba Y todo eso Me hacía gastar El poco calor Que me quedaba Y me agotaba Y ese tercer día Cuando ya está amaneciendo Tres días Con el pie así Con la sangre arterial Efectivamente Dos noches Y es al tercer día Preguntaba claro Que precisamente En las noches Son las apariciones De las sombras Es curioso No por el día Sino por la noche Siempre durante la noche Y es esa tercera mañana Cuando ya está amaneciendo Vuelve a ver unas figuras Por ese mismo lugar Por el que había visto Las sombras Durante la noche Estas figuras Van caminando Por el filo de la montaña Isabel Empieza a hacerles gestos Y esta vez Las figuras responden Si que son humanos Y han llegado A salvar su vida Por tanto ¿Quiénes eran Las figuras anteriores? ¿Era una especie De bucle en el tiempo? ¿Era una especie De lo que estaba por venir? ¿Por qué esa deformación? Y claro Ha estado muy Muy avispada Ocurre solo en las noches Si uno se está desangrando Y lógicamente Pensamos en el shock El shock y la alucinación Será todo el día No solo por la noche ¿Quiénes son Esos seres de la montaña Que se deforman? Claro Ella lo interpreta De la forma más racional Después de esta experiencia Viene todo un periplo Con médicos Operaciones 14 operaciones En ese pie Rehabilitaciones intensísimas Una lucha Compañero muerto Efectivamente El compañero muerto No solo eso Sino que cuando los compañeros Llegan a salvarla Se quedan impresionados Ella les pide agua Por favor O algo para llevarse la boca Y le dicen Que no han llevado nada Porque ellos iban preparados Para bajar Dos cadáveres de la montaña Fortuna Isabel Supe Que ha escrito este libro Noche estrellada Noche estrellada Es su primer libro Ahora acaba de publicar Viajes en Rocinante Porque su Ansia de superación La ha llevado a recorrer Los Estados Unidos En una bicicleta Que ella llama Rocinante Todo ese periplo Lo cuenta en este libro Nuevo que acaba de publicar Donde además Pasa por el área 51 Siempre ligada De alguna forma al misterio Y lo que dice Isabel Después de además Haber escalado Su primer 6.000 Tras esta experiencia Haber hecho su vida De forma normal Es que desde Ese fatídico 29 de julio Del año 2010 Celebra su cumpleaños Dos veces al año De todas formas Compañeros Esta gente es otra pasta Hablas con ellos Y esta gente Es de otra pasta No es de la misma raza humana Que nosotros O sea Eso es imposible Tienen algo Precisamente Mañana Recibiremos Irene Villa Donde nos va a contar Muchas historias Sobre algo que nos Adelantó Carata Oces En esa magnífica entrevista Que a mí me dejó Convulsionado Vaya personalidad De esta mujer Pero mañana Creo que nos va a contar Todavía más Y vamos a sobrecogernos todos Este afán de superación Alguien que ha estado En esa frontera Tan delgada De la vida y la muerte Y que se convierte En alguien que se pone A dar la vuelta Al mundo en bicicleta O sea Le surge algo De dentro Que como se domina Ese algo Mientras nosotros Nos ahogamos En un vaso de agua Digo el público en general Yo mismo Cualquiera Hay personas que En el más profundo abismo Renacen Pero por otro lado Hablando del misterio Ella veía A unas figuras Por el filo Que se iban deformando Hablamos de Bolivia La cordillera boliviana No olvidemos nunca Que en Bolivia Y yo conozco En parte ese país El Apu El guardián de la montaña Puede cobrar forma Una de las formas Que tenía Era una especie De caronte De las montañas Y era una sombra La sombra Como le conocen En Perú Y en Bolivia Que bajaba De la montaña Como una especie De ser serperteante Forma Un tanto Extendida Y recogía a los muertos Para llevárselos Hay todo tipo de Hay hasta algún tratado Antropológico Increíble De encuentros con la sombra A este nivel En Perú y en Bolivia Las montañas No son solo piedras Sino que Están sus guardianes Quizás hasta las mentes Más escépticas En un momento de corte O de shock Hipovolémico en este caso Son capaces De ver esa dimensión Decir que son alucinaciones Pues es dejarlo Todo a un lado Y no preocuparse Gracias por la investigación Sorprendente El caso Gracias por ver el video